Bienvenidos a nuestra clase semanal de Al-Ajah, del Mishneh Torah, www.koltubsefarad.com Hoy comenzando con el sexto capítulo de Hiljot, de Hiljot Tefilah, en el Mishneh Torah. Al-Ajah 1 Si la sinagoga tiene dos entradas, una por cada lado del sitio. Y una persona que vea a esta persona pasando por detrás de la sinagoga, dice, ah, esta persona se dirige a la otra entrada. Si en la ciudad hay dos sinagogas. Una persona que vea a esta persona pasando por detrás de la sinagoga, dirá, ah, bueno, esta persona va a la otra sinagoga del pueblo. La persona puede pasar por detrás de la sinagoga, así solo haya una sinagoga en la ciudad. Porque los tefilim demuestran que esta persona está interesada en cumplir mitzvot. Y no es una persona simplemente que le da pereza o que no quiere rezar. En el mundo antiguo, y esto pues ha disminuido, mucha gente usaba los tefilim todo el día. Hoy en día todos solo tenemos la costumbre de usarlo durante la tefilah. ¿Preguntas? Los tefilim posiblemente eran más pequeños de lo que se estila hoy. Pero las leyes para hacer los tefilim no han cambiado mucho. Al menos dentro de la comunidad rabínica no han cambiado mucho. ¿Ok? Ok, segunda. Segunda, 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 segunda la ja. Hamitpaleli Matsibur, una persona que está rezando en una sinagoga, no se extenderá en su tefilah demasiado. Si yo estoy rezando con otros, no puedo rezar muy tendido. Una persona que esté sola puede rezar tanto como quiera. Inbalomar, ahartfilato, afilu, que seder, bidui, yoma, kipurim. Incluso si le da la gana de hacer todo el seder de bidui, de yoma, kipurim, que es bastante largo, ha reshut veyado. Esta persona tiene derecho a hacerlo si está rezando solo. Si la persona quiere agregar en cualquiera de las Berajot intermedias, es decir, de la Berajá, después de Ha'el HaKadosh, y antes de las tres bendiciones finales, puede añadir. Kip Sa'at, pasamos a la Berajá tres, ¿de qué modo? Una persona que tenga una persona enferma en su entorno, familiar, profesional, un amigo. Me va que se la Berajá, mi mi Berajá, T'holín. Pide específicamente por la recuperación de esta persona en la Berajá de la Amida, que habla de curación de los enfermos. Añadirá una petición en la Berajá, en la novena Berajá, que es la que habla sobre los años, sobre la lluvia, sobre la abundancia agrícola. Una persona también puede pedir, hacer todas sus peticiones personales en la Berajá, en la última Berajá, que acaba en Shoméa Tefilá. ¿Ok? Uno no puede añadir ningún tipo de petición privada en las tres primeras Berajá de la Amida o en las tres últimas Berajá de la Amida. Pero en las intermedias, en aquellas que son petición, yo puedo añadir peticiones particulares en la Berajá idónea para cada caso. Ahora, ¿qué hacemos en Shabbat, Jaberim? Exacto, en Shabbat no hay peticiones. David, yo no añadiría nada en Modim. O sea, si yo tengo algo por lo que estoy tremendamente agradecido, añadiría cosas después de la Amida, pero no en Modim. Preguntas. No, ¿ok? Una persona no puede comer nada y no puede hacer melajá, no puede hacer ningún trabajo creativo después de que salga el sol. Hasta que esta persona no haya rezado Shacharit, no debe ni comer ni hacer melajá. Igualmente uno ni siquiera puede ponerse a hablar, a saludar a los vecinos. Por eso hay una tradición en Yerushalayim que uno antes de rezar Shacharit no dice Shalom. No, 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 en Yeshiva, el Rosh Yeshiva da una clase de Shulchan Aruch antes de Shacharit y nos saludaba a todos Zafrataba. Zafrataba es arameo para buenos días, pero no decía Shalom. Ok, esa es una costumbre que aparece de esta maja. Kodem shid palel tefilat shacharit antes de rezar tefilat shacharit. Veloyat seladereh Una persona no debe salir en su camino Kodem shid palel Antes de rezar. Por supuesto, que si yo voy a la sinagoga, pues esto no se aplica, pero aquí lo que me refiero es salir en un viaje. Yo no debo salir en un viaje antes de haber rezado. Abaltoem hubro se melajá Kodem musaf Una persona puede comer, puede hacer melajá antes de musaf, por ejemplo en Rosh Hodesh. Bekodem minjá y ciertamente antes de minjá Abaleinoso ed samuj le minjá Nosotros no debemos sentarnos a tener un gran banquete antes, o sea, a la hora en que debemos rezar minjá si no hemos rezado minjá. ¿Ok? O sea, David, esto de no saludar, la verdad es un o sea, es un minjá que se ha desarrollado sobre esto de no decir la palabra shalom antes de haber rezado. Lo que yo no me pondría a hacer es, no me pondría a charlar. No me pondría a charlar con alguien, o sea, llego a la sinagoga, no, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bla, 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 quince minutos, ¿cierto? Llegar y a rezar. Ahora, yo por ejemplo camino con mi esposa a la sinagoga, son veinticinco minutos caminando que nos demoramos en llegar, pues por supuesto que podemos conversar y... preguntas. Preguntas. Ok. ¿Están silentes hoy? ¿Están silentes hoy? Desde que llega el tiempo de Minjage Dola, que acordémonos es por la tarde, tipo cuatro de la tarde, Lo y Canesla Merhatz, una persona no debe entrar al baño. ¿Ok? Afilo lejazía, incluso al sauna, incluso a un sitio donde solo sea a sudar, hasta que la persona haya rezado, no se hace desmaye, y acabe no rezando. Y no debe comer después de Minjage Dola, Afilo Ajilataray, así sea, simplemente mecatear, ¿cierto? Comer un bocadillo. Shema y Mashech de Ajilá, no se hace entusiasme, ¿cierto? Se quede ahí comiendo y se le olvide rezar Minjá. Veloladudum, y no debe una persona sentarse a juzgar. Afilo Begmar Din, incluso cuando simplemente están dando el veredicto. Shema y Sater Hadin Beye Mashech Bivater Minatufila. No sea, se complique el juicio y el juicio se prolonga y la persona no acabe rezando Minjá. Beheh, no yashem, lifne hazefer, afilut, isporet, hediyot, azapá. Una persona no debe sentarse frente al barbero, incluso para un pequeño, para una pequeña peluqueada. Hache y Talel, antes de haber rezado. Shema y Shaber Hazug. ¿Cierto? No sea, no sea, no sea, la persona se demore demasiado y acabe no rezando. Velodijanesle, burskis, amukle Minjá, una persona que es un curtidor de pieles, no debe entrar al sitio donde tienen las pieles con la cal, que es un sitio que huele muy, muy desagradable. Antes de, se acerca el tiempo donde se debe rezar Minjá, hasta que haya rezado, shema y reha, jefse, bemelachto, beytasegba, beytakev, minhatifila. No sea, la persona se quede trabajando y, eh, eh, y, y no reze Minjá. Velodijanesle, y, 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 al baño o entrar al dil, debe terminar lo que está haciendo y luego rezar Minjá. Que si uno puede evitarlo, debe rezar primero y luego hacer estas cosas, pero si ya comienza a hacerlas, debe terminar y luego rezar Minjá. ¿Ok? Ahora, esta lajada de no comer antes de rezar se aplica solamente a shaharí. Y como ya vimos, eh, creo que en la, la, en la, la ocasión anterior, el Rambam aclara que una persona que tiene problemas de glicemia, una persona que no puede concentrarse si no ha comido, pues mucho mejor que coma y pueda concentrarse en la tefilá a que no lo haga. ¿Ok? Pero la mayoría de los seres humanos nos levantamos y podemos aguantar un par de horas sin, eh, 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 sin tener que comer. Y eso, y, 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 o sea, lo ideal es no comer, sino hasta después de shaharí. Lo que nos está diciendo acá, eh, eh, José Miguel, es que yo, cuando ya llega el tiempo de decir Minjá, yo no me debo sentar a comer, sino que debo rezar y luego sentarme a comer. Rubén, eso ya lo estudiamos en el tercer capítulo, ve y repasa la, la, la clase, está en el tercer capítulo de Giljón, Kriyashmá. ¿Se pueden hacer los dos rezos juntos, Minjá y Arvit? Eh, depende. Depende, o sea, depende del tiempo. o sea, tengo yo que hacerlo prácticamente rayando el atardecer, hacer Minjá, y luego ya, cuando caiga la noche, hacer Arvit. Se puede, ciertamente se puede, esto especialmente en Shabbat, donde uno puede incluso hacer Arvit, antes de que caiga el sol, para, para añadirle a la santidad del Shabbat, esto pues es cada, es, es muy común los viernes, que la gente hace Minjá y luego Arvit, eh, pegados. Eh, eh, pero en general, en la mayoría de los días, es difícil hacer Minjá y Arvit, uno después del otro. Ok. Alajá 6. Me'eymaitay jathalat jathisporet. ¿Desde cuándo comienza un peluqueado? ¿Desde cuándo podemos decir que comienza uno a peluquearse? Nishaniach me'oferet jathaparin al-birajá. ¿Cuándo el barbero pone sus herramientas? ¿Cierto? Eh, creo que esto es una cosa como para afilar sobre sus rodillas. O, o en este caso, en el caso de hoy es, desde que a nosotros nos ponen esa bata, eh, para que no nos caiga el pelo sobre la ropa. ¿Veis? Ese sería el comienzo del peluqueado. ¿Desde cuándo comienza el baño? ¿Desde cuándo comienza el baño? ¿Desde cuándo el comienzo de la curtiembre? Cuando los curtidores al parecer se amarraban algo a los hombros de una manera especial. ¿Desde cuándo se considera que la persona comienza a comer? ¿Desde cuándo se considera que la persona comienza a comer? ¿Desde cuándo se considera que la persona comienza un juicio? ¿Desde cuándo se considera que la persona comienza un juicio? Al-Aha 7 A pesar de que la tefilah de la noche es opcional, como ya hemos estudiado, a pesar de que hoy no es opcional, pero originalmente era opcional, Una persona no debe llegar de su trabajo por la noche y decir, voy a comer un poco, voy a tomar un poco, voy a dormir una siestica, y luego rezo a Arbit. ¿Cierto? Si yo llego a mi casa y ya es de noche, no hay que me voy a sentar a ver la novela, no que me voy a sentar a revisar el Facebook, no, la persona debe tratar de rezar inmediatamente, o sea, la persona se quede dormida, fundido, y resulta que la persona durmió toda la noche, sino que la persona debe rezar Arbit, y luego debe comer, beber o dormir. Una persona puede entrar al baño, o apeluquearse cerca a la hora de Shajarit. ¿Por qué? Porque los rabinos solo hicieron esta gezera, esta cerca alrededor de la Torah, de que uno no debe entrar al baño a bañarse, antes de Minjá. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se bañaba, en el mundo antiguo era en la tarde, no en la mañana. ¿Ok? La mayoría de las personas entran a bañarse, o a apeluquearse, por la tarde, o sea, de día, no bien por la madrugada. Pero cerca al alba, algo que no es muy común, los rabinos no decretaron nada, limitando esta práctica. Motilar es cortarse el pelo. Eso viene más bien, José Miguel, de supersticiones cabalísticas. ¿Cierto? Los, en el Talmud, y en la Edad Media, en el nacimiento, se creía que, que en la noche, los espíritus dañinos, eran, tremendamente poderosos, y cortarse el pelo, o cortarse las uñas, pues, todas las personas que han, o sea, la magia simpática, no simpática porque es chistosa, sino, por ejemplo, todas estas cosas, de hacerle una, una, un amarre a alguien, ¿cierto? que si tú coges un, poquito del pelo de la persona, es como tener su esencia, y que le puedes hacer cosas a la persona, esto pues ciertamente, era, una superstición común, especialmente en la Edad Media, en el nacimiento, y dado pues entonces, que si los demonios son, profundamente activos, en, en, en la noche, eh, pues deshacerse de estas partes, vulnerables del cuerpo, eh, en la noche, es algo, poco, eh, recomendable, ahora, por supuesto, el Rambam, que es una persona, desde una perspectiva racionalista, no va a mencionar estas cosas, porque para él son, eh, eso mismo, supersticiones, eh, 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 o sea, hay una gran diferencia entre el Rambam, entre Rabí Moshe ben Maimon, y el Rambam, Rabí Moshe ben Nachman, que fue uno de los primeros, cabalistas de la Edad Media, eh, sobre su aproximación a la magia, eh, el Rambam, Nachmanides, Moshe ben Nachman, decía, que la magia existía, que había brujas, y había espíritus, y había demonios, eh, pero que los judíos, simplemente, pues, tenía, lo tenían prohibido, ok, eso no es porque los, porque los oráculos, eh, no, no fueran verdaderos, sino porque, porque, porque hay una prohibición especial para los judíos, para el Rambam, toda esta cuestión de espíritus, y demonios, y brujas, y duendes, era falso, era falso, eran tonterías de la gente, y por esa razón, es que están prohibidos en la Torá, ¿de dónde sacó esas ideas Nachmanides? De su tiempo, todos nosotros somos hijos de nuestro tiempo, tenemos nuestros prejuicios, y también, o sea, el pensamiento cabalístico, eh, para el cual todo es, eh, o sea, todas las cosas ocurren a un nivel superior, místico, espiritual, invisible, pues, por supuesto, se presta, eh, 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 se presta para, eh, se presta para una creencia de este modo, del Rambam o del Rambam, ¿no? dos formas de mirar el mundo, para mí una claramente es más atractiva, eso no significa que la otra, pues, no sea, una opción judía legítima, cada cual pues escoge, de cierto modo, lo que más, eh, eh, ¿por qué no te convence, David? Porque yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. lo de los salmos por la noche, o sea, todo eso, todo eso, nada de esto es normativo, como ya, o sea, las personas que están viniendo a las clases, de, 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 de Mishnah de los domingos, como estudiamos ayer, había rabinos más supersticiosos, y había rabinos menos supersticiosos, entonces, eh, 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 Hanania Mendoza, supuestamente hablaba con los demonios, y con todo eso, ok, eh, 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 mientras que había todos los que eran completamente racionalistas. No, David, tiene mucho sentido, o sea, porque el Rambam veía, la Torah, como, un, módulo de educación para la humanidad, el pensamiento mítico, el pensamiento mágico, es algo muy natural a los seres humanos. Cuando ustedes ven a un niño, un niño, un niño, eh, 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 un niño de tres años, pero yo lo veo con mi niña, todo es mágico, mágico, wow, qué mágico, cierto, es algo, o sea, ellos todavía tienen esa capacidad de asombro tan desarrollada, pero el pensamiento mítico, mágico, de tratar de explicar que todo es, a partir de espíritus y de cosas invisibles, es algo muy natural del ser humano. Si la Torah verdaderamente lo que nos quiere educar es educarnos para la verdad, entonces, esta prohibición de, de, de todos estos oráculos y estas cosas, sería una forma de prevenirnos, eh, 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 de pre, de pre, o sea, de, de ahorrarnos, de ahorrarnos, eh, el trabajo de tener que, que, que madurar. ok no es que no existen existen la cabeza de la gente pero no es real para derramar la Torah uno de los propósitos de la Torah es llevarnos a la verdad y si estos duendes demonios no existen así todo el mundo crea en ellos pues la Torah básicamente lo que nos está nos está desahorrando el trabajo ok y de cierto modo el argumento de Noemí para mí también es muy poderoso y es una de las partes del pensamiento mágico es creer en intermediarios o sea el pensamiento mágico y la idolatría son muy cercanos ¿por qué? porque si yo o sea si yo creo que el mundo está poblado de seres invisibles que yo puedo controlar o sobornar para que hagan mi voluntad eventualmente existe una gran posibilidad de que yo acabe adorando a estos seres intermedios que es exactamente lo que el Rambam como el Rambam explica la aparición de la idolatría en el mundo o sea el Rambam dice Adán era monoteísta eso es el primer capítulo de Giljota Boda Zara dice Adán es monoteísta Adán hablaba con Dios Adán sabe que existe un solo Dios entonces como pasamos en 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 diez generaciones de Adán a Noé cierto diez generaciones de Adán a Noé diez generaciones de Noé a Abraham a que el mundo estaba lleno de idólatras y que solamente Abraham conocía que existió un solo Dios y el Rambam esto lo describe de una manera muy 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 bonita y es la gente la idolatría comienza con las mejores intenciones la gente dice ay es que este Dios absoluto invisible es tan distante es tan difícil como como es tan poco es tan poco relatable como dicen en inglés o sea no no tiene una cara humana entonces pero miren las estrellas son tan lindas las estrellas son por supuesto majestuosas pero eventualmente a la gente se le olvida que están adorando a las estrellas para adorar a Dios y acaban es adorando a las estrellas y luego un par de generaciones después la gente adora al 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 demonio o al o al o al o al espíritu que controla las estrellas que fue lo que pasó por ejemplo con los griegos el dios de la guerra el dios de la agricultura entonces cuando yo iba a hacer una actividad particular yo trataba de sobornar al 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 ser invisible que tenía poder sobre esta área del mundo ok entonces parte parte de esta guerra que el rambam de de la Torah en contra del pensamiento mítico en contra del pensamiento mágico es porque para él para él estas dos cosas llevaban a la idolatría ok jose miguel la gente que ve la gente que 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 se que 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 le sale espuma por la boca y hablen voces y y y y todo eso debe haber una explicación posible totalmente factible y científica para esto o sea en la época del segundo templo la gente pensaba que los epilépticos estaban poseídos cierto si se acuerdan ustedes de 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 sus estudios de nuevo testamento de nuevo testamento el poseído el proceso todas son instancias de epilepsia hoy sabemos que la epilepsia es una enfermedad hay trastornos mentales hay mutaciones Javerín hay mutaciones hay gente que nace con capacidades mentales hay un show buenísimo en televisión que es de hecho por Stanley que se llama super personas superhumans y es personas en el mundo que nacen con habilidades con habilidades especiales hay gente que tiene la capacidad de crear pequeños campos magnéticos hay gente que tiene que nace con la capacidad de de memorizarse cientos de miles de millones de números y todo esto tiene explicaciones perfectamente lógicas y racionales Joshua no o sea en mi opinión no solo está mal no solo no está mal sino todo lo contrario o sea y en esto pues yo tal vez soy muy radical a mí la cabalá me parece un retroceso en el mundo en el proceso espiritual del pueblo judío pero es porque pues yo soy muy muy maimonidiano ciertamente soy una minoría dentro del pueblo judío pero pero pues no durante toda la historia del pueblo judío ha ha habido gente una minoría que que insisten que la Torah debe ser vista a través de los lentes de la lógica y del intelecto y no de la y no de la y no de una y no y no de otros lentes y eso es y eso y eso y eso es perfectamente legítimo como también la cabalá es legítima que a mí no me guste pues hay gente que 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 seguramente hay 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 muchos muchas personas a los cuales mi mi versión del judaísmo les parezca tremendamente eh eh filistea y y y eh filistina digamos filistina y ilimitada y y y escéptica pero pues en cuestiones de gustos no es no no es epicúria epicúrio no creía en dios ahora la pregunta 12 miguel para el rambam no existía el mundo espiritual panteísmo donde sacan que lo que yo creo es panteísmo todo lo contrario la cabalá lleva al panteísmo eh 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 para el rambam solo existían dos realidades dios y el y el universo ok no hay no hay intermedios no hay no hay no hay espíritus no hay fantasmas los ángeles son fuerzas de la naturaleza etcétera 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 o sea los ángeles para el rambam son para el rambam por ejemplo la gravedad sería un ángel eh la ley del magnetismo la constante de Boltzmann la constante de Planck las leyes de la naturaleza son ángeles él él no creía en 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 instancias en fantasmas ciertos de ni duendes ni fantasmas ni ángeles en el sentido que los entendemos exacto pero inteligencia o sea el intelecto el intelecto es el intelecto es un para él es un fenómeno físico no es un fenómeno espiritual y en esto a mí me gusta porque como decía Guillermo de Ockham preter necessitatem entia non sub multiplicanda sin necesidad no hay que inventarse más cosas de las que hay en el mundo yo puedo explicar el mundo perfectamente bien con el mundo y con Dios sin tener que apelar a a a a duendes o esencias o sefirot o intermediarios o o ángeles en el sentido clásico pues de de seres independientes que viven en un plano distinto de conciencia ese soy yo ustedes quieren creer en ángeles con con alas y eso es lo bueno del judaísmo que hay una increíble diversidad en cuestiones de de creencia lo importante es que haya una unidad en cuestiones de práctica o sea en un en un minian no importa si este es cabalista y si este es ultra racionalista incluso si esta persona es hasta teo por importante es que todos estemos en la misma página del sidur david cuando rashi escribía y vivía la cabalá todavía no estaba desarrollada siglo 11 ok ok volvemos a la halajá una persona que está estudiando Torah llega el momento de rezar una persona que se dedica enteramente al estudio de la Torah y está estudiando Torah en el momento que llega a rezar y no posee que esta persona no debe dejar de estudiar porque el estudio de la Torah es una mitzvah más importante que la mitzvah de rezar pero esto es solo una persona que se dedica de manera exclusiva al estudio de la Torah prácticamente hoy nadie nadie clasifica para esto todos tenemos trabajo y obligaciones entonces debemos balancear el estudio de la Torah con la tefilah toda persona que se encarga de las necesidades de la comunidad es como si se encargara de manera es como si estuviera rezando es como si estuviera estudiando Torah entonces ya habíamos hablado por ejemplo del ejemplo de una persona que está preparando un muerto o que está recogiéndose de acá para la comunidad si yo estoy involucrado en una mitzvah para el bien de todos una mitzvah de fin colectivo yo estoy exento de todas las otras mitzvot incluyendo rezar talaja 9 una persona que está rezando no debe interrumpir su oración su tefilah solo si su vida está en peligro yo estoy rezando y viene Mashiach cierto viene viene el rey de Israel y me dice hola no se le debe contestar ahora con una autoridad no judía que no va a entender no va a entender esta 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 costuma extraña entonces paro y lo saludo si yo estoy rezando y veo que viene el rey gentil y viene en mi dirección entonces recorto mi oración como todo lo que hemos venido estudiando desde hace seis sesiones esto se refiere de manera exclusiva a la amidad acá cuando le digo rezando me refiero solamente a la amidad todo lo que hemos estado hablando en estas últimas cinco semanas se refiere solo a la amidad a nada más ni a salmos ni a shema tiene reglas distintas ni salmo ni bircata mazón ni nada esto es solamente la amidad si no puedo recortar entonces me detengo si vienen serpientes o escorpiones si llegan hasta la persona y sabemos que en esta área hay serpientes venenosas o sea letales en ese momento me puede escapar pero si no son letales no puedo detener ni mi tefilah ok última halachah halachah 10 nashim vavadim uktanim mujeres esclavos y menores de edad hayavim bitfilah están obligados a ser la amidad ok el otro día tuvimos un les hice la pregunta las mujeres tienen que rezar y hubo un par de gente que me respondió no claro como el agua negro sobre blanco las mujeres están obligadas a ser la amidad tres veces al día de acuerdo al rambam aquí no estamos hablando o sea la primera vez que aparece esta ley uno podría decir bueno las mujeres están obligadas a a a a un estilo de tefilah de oraita pero no aquí lo último lo único de lo que hemos venido hablando es la amidad con sus 19 bendiciones tres veces al día las mujeres están obligadas a hacerlo cualquier persona que esté exento de rezar el kriyach está exento de rezar la amidad todas las personas que están acompañando a un muerto a falpiche en la mitad a pesar de que no están cargando inmediatamente el palio con el muerto turín mira tefilah están exentos de la tefilah hasta aquí el sexto capítulo de hiljot tefilah preguntas se debe reiniciar la amidad si esto sucede ok bueno si no hay preguntas entonces voy a vuelvo a mi vida de padre soltero nos vemos dios quiera el próximo lunes tal vez no haya clase porque tal vez me vaya de camping con la niña yo les aviso clase si va a haber el domingo y el miércoles entonces no hay problema ok Jaderim Laila Tov no se les olvide ayer fue el día 23 del Omer hagan sus cuentas no se les olvide contar y shalom